Programa Especial Programa Especial Programa Especial Programa Especial Programa Especial Programa Especial un saludo muy especial al pueblo del Líbano y a todos los pueblos árabes y musulmanes, hermanos árabes, hermanos musulmanes. Aquí tienen en Venezuela un presidente hermano de los pueblos musulmanes, de los pueblos árabes. Tenemos una gran cantidad de una gran comunidad de pueblos de origen libanés, sirio, palestino, egipcio en Venezuela. Una comunidad extraordinaria. Bueno, nosotros estamos siendo testigos de un proceso de recuperación sostenible basado en el trabajo, basado en la recuperación de la economía productiva, la economía real, y basado en el esfuerzo colectivo de todo un país. Este año 2021 es el primer año de crecimiento económico desde que empezó esta guerra económica, desde que empezaron las sanciones criminales del imperialismo norteamericano. ¿Qué está creciendo? Está creciendo la economía que produce alimentos, la economía que produce bienes, que produce servicios, que está creciendo la industria, que está creciendo el comercio y el mercado interno del país, la economía real. Y todo eso ha tenido un gran impacto en la actividad económica de la gente, de la gente de a pie, de las familias, del pueblo. Ha sido un buen año este año 2021, en todos los sentidos. Y estamos cerrando con grandes esperanzas y expectativas de que el año 2022 va a ser mucho mejor, de mayor recuperar, de mayor brillo, de mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Hemos sido un pueblo que ha resistido embates brutales del imperialismo norteamericano y sus aliados en el mundo. Una persecución financiera, monetaria, comercial, sin precedentes en la historia de los últimos 100 años. Una verdadera guerra económica. Pero hemos resistido, bueno, con mucho equilibrio, con mucha firmeza, y no nos hemos quedado en la resistencia solamente. Nos hemos planteado avanzar en base al trabajo colectivo, al esfuerzo colectivo, estimulando todos los sectores económicos. Y eso comienza a dar buenos resultados. Lo fundamental de un país tiene que ser el desarrollo de su economía real, de todos los factores de su economía real. Y Venezuela lo está logrando paso a paso, afortunadamente. Afortunadamente. Señor Presidente, sé que a usted no le gusta mucho hablar de sí mismo, pero no importa hoy. Dígame, ¿cómo resistió personalmente? La última vez que lo visité hace aproximadamente tres años, personalmente me sorprendió como usted me decía, la batalla, la batalla, la batalla, bienvenida sea la batalla. Y después de tres años, ciertamente usted ha salido victorioso y ha resistido mucho. Repito, sé que no le gusta hablar de usted mismo, pero cuéntenos, ¿cómo ha resistido tan sólidamente a nivel personal? Yo me inspiro en la historia heroica de nuestra patria. Me inspiro en el amor y en la pasión patriótica que tiene el pueblo. Si en el pueblo de Venezuela nosotros no fuéramos nada. Hay que tener fe en el pueblo. Hay que estimular las fuerzas espirituales y morales de grandeza que tiene el pueblo. Y uno encarnar, llevar esas fuerzas espirituales, llevar esas fuerzas morales. Uno como ser humano, solo, individual, no es nada. Uno como ser humano, como ser social, cuando encarna una causa histórica que es más grande que uno mismo, uno se pone del tamaño de las dificultades y las circunstancias que le toca vivir. Hemos tenido un pueblo heroico. Y bueno, yo como presidente he tenido que estar a la altura del pueblo heroico. y bueno, armarme de paciencia, de mucha fe y confianza en el futuro y batallar, como dices tú. ¿Batallar? Yo escuché muchas veces de Fidel Castro hablando con el comandante Chávez. Fui testigo de muchas conversaciones de los dos y Fidel siempre decía uno siempre debe luchar. En cualquier circunstancia uno debe luchar. Hasta el último segundo uno debe luchar. Bueno, aquí estamos nosotros luchando en todas las circunstancias que nos ha tocado y cultivando victorias parciales que le pertenecen solo a nuestro pueblo. Por cierto, presidente, ¿y dónde está actualmente el ciudadano Guaidó que le han puesto apodo de presidente? Bueno, él anda perdido en las sombras y en la soledad de su propio fracaso. Un proyecto una especie de Frankenstein, ¿fue? Tú conoces la historia de Frankenstein. Una especie de Frankenstein político. Uno que fracasó. El imperialismo creyó que Venezuela le pertenecía como colonia a ella y que ellos de manera colonial podían poner un presidente, podían invadir el país y aquí hubo un pueblo que se les plantó y le dijo no pasarán al imperialismo. a su Pelele, a su Frankenstein y no pasaron. Está en el olvido de la historia, en el fracaso más absoluto. Ellos persisten en esa política. Bueno, persistirán en el fracaso y se seguirán uniendo en un pantano. Ellos quieren seguir dentro del pantano. Déjalos tranquilos en su pantano al imperialismo y a su Frankenstein y sigamos nosotros marchando por nuestro camino de trabajo, de bienestar, de vida, de felicidad. Bueno, en esos años de crisis, señor presidente, hubo acaso quien le ofreciera propuestas o tentaciones para renunciar y salir del gobierno, incluso abandonar el país para estar bien lejos y seguro. ¿Qué nos puede revelar en este contexto? Bueno, yo he contado algunas cosas. En la época de Trump, él tenía un señor llamado Elio Abrams, jefe de una oficina llamada oficina de transición para Venezuela. Era una especie de virrey designado para gobernar los territorios coloniales de Venezuela desde la visión neocolonialista de Trump y del imperialismo. Ese señor tuvo la desfachatez de mandarle un mensaje a mi esposa, a Silvia, diciéndole que se divorciara de mí y que ellos le permitían a ella que se llevara toda la familia del país, al país que ella quisiera. después también hizo una oferta que yo decidiera el país que yo quisiera irme a vivir y que ellos me iban a proteger. O sea, que yo traicionara al pueblo de Venezuela, que yo traicionara la causa de Bolívar, el legado de Chávez, que yo me convirtiera en un traidor y le entregara a Venezuela al imperialismo norteamericano. En la arrogancia que los caracteriza, los imperialistas tuvieron esa pretensión que se estrelló con la realidad de la moral bolivariana que nosotros llevamos adelante. En las crisis y en los grandes problemas como ha ocurrido con usted, siempre hay amigos que se descubren en esos momentos, amigos solidarios que lo han apoyado y también seguramente ha descubierto a quienes lo han defraudado en tiempos de crisis, ya sean dirigentes o gobiernos. Hoy, que han pasado los años, usted nos puede contar quién le ha defraudado durante la crisis, ya sea dentro o fuera del país, especialmente en América Latina y también quién lo apoyó y estuvo a su lado a pesar de las dificultades. Yo te puedo decir, Gazan, que tuvimos grandes sorpresas, grandes sorpresas para bien, la valentía de muchos en el mundo, movimientos de resistencia en el mundo, movimientos de solidaridad, jefes de Estado, jefes de gobierno del mundo que nos mandaban apoyo, algunos lo mandaban en privado, cuidándose de represalias del imperialismo, pero muchos otros fueron valientes, ayudándonos, defendiéndonos, apoyándonos, siempre nos hemos sentido muy acompañados. En la Organización de Naciones Unidas se pretendió varias veces tratar de desconocer la legitimidad de nuestro gobierno y todas las veces que se pretendió los derrotamos con el apoyo de la inmensa mayoría de gobiernos representados en el sistema de Naciones Unidas. y así que te digo que nos hemos sentido acompañados, gratamente acompañados por el liderazgo mundial, por los pueblos del mundo, por los movimientos de solidaridad y resistencia del mundo. ¿Pero quién le ha defraudado? O sea, ¿quién le ha sorprendido con su posición? No me sorprendió nada. Yo sabía dónde estaban los traidores y los traidores actuaron en su momento. ¿Qué ha pasado con esos traidores? Se secaron. Yo siempre digo el que se mete con Venezuela se seca. ¿Dónde está, por ejemplo, un Lenín Moreno, expresidente de Ecuador, seco, en el olvido, en el foso de la historia? ¿Dónde está Mauricio Macri, seco, procesado por corrupto, en el foso del olvido de la historia? Y podría hacerte una lista un poco más largo, pero es mejor hablar de cosas útiles y positivas para nuestro pueblo que está recordando a esas basuras. Bueno, yo le hago esas preguntas, señor presidente, porque consideramos que después de tres años ustedes han comenzado a salir de la crisis de manera seria y hemos hablado de esa esperanza a nivel económico y social y que se ve en el pueblo. Pero al mismo tiempo ustedes han alcanzado una gran victoria en las últimas elecciones. según su criterio, señor presidente, ¿cuáles son los resultados a nivel popular, legal y político de estas últimas elecciones en Venezuela que han sido una gran sorpresa para muchos? Es que ustedes lograron esa victoria por un proceso electoral transparente sin lugar a dudas. Verdaderamente fue unas elecciones ejemplares. vinieron más de 300 invitados internacionales, veedores internacionales que registraron el nivel avanzado ejemplar del sistema automatizado de elecciones de Venezuela. Algunos de estos veedores fueron testigos y dijeron que es el sistema electoral más seguro y más avanzado que ellos han visto en el mundo, lo cual nos llena de complacencia, de satisfacción. Estas elecciones fueron las elecciones número 29 en 21 años. 21 años de revolución bolivariana y fue la victoria número 27. Nosotros somos una fuerza real, una fuerza que se va renovando permanentemente en su discurso, en sus planes de acción, se va renovando en su liderazgo. Es importante, nosotros de 335 alcaldías ganamos 228, más del 65%. De 24 territorios federales ganamos 21, quiere decir 23 gobernaciones ganamos 20, más la capital, Caracas, que no es una gobernación sino es una alcaldía, es un municipio. Ganamos Caracas con el 60% de los votos. Verdaderamente creo que fue una elección donde participaron todos los factores políticos ideológicos del país. Ha sido una buena victoria, ahora tenemos grandes desafíos, grandes compromisos que cumplir. Es la victoria número 27 en 29 elecciones y nosotros siempre que tenemos una victoria nos revisamos, nos evaluamos muy autocríticamente, siempre vemos cuáles son los planes hacia el futuro. recientemente tuvimos un taller de planificación estratégica con todos los candidatos victoriosos y antes que finalice el año vamos a tener listo el plan de acción para los años 2022, 2023, 2024. Nosotros no nos dormimos en los laureles, de cada victoria sale en experiencia y sale energía y fuerza para el futuro y planificamos al detalle todo. Yo te pudiera decir ese es el secreto, Gazam, ese es el secreto para construir una revolución. Mucha autocrítica, mucha autoexigencia, mucho balance permanente, readecuación y renovación de los liderazgos, renovación de los planes y uno 24 horas del día alerta, despierto y trabajando. en eso estamos en este fin de año ya 2021, saboreando las dulces miel de la victoria, pero también preparándonos para el sacrificio, para el trabajo y para nuevas victorias hacia los años que están por venir. En las revoluciones de colores que han ocurrido en varios países de Europa y otras que han ocurrido en el mundo árabe, una buena parte eran rebeliones verdaderas, pero en su mayoría fueron artificiales e inducidas. Siempre las fuerzas armadas y el ejército aparecen como si estuvieran al lado de los que hicieron esas revoluciones a colores. Esas fuerzas armadas o bien se dispersaron o se dividieron, o bien hicieron un golpe como ha ocurrido por ejemplo en Bolivia. En estos últimos años quizás hay dos países en los cuales las fuerzas armadas se mantuvieron al lado de las autoridades legítimas. En Siria donde el ejército se mantuvo al lado de la legalidad y se enfrentó con fuerza a todas las conspiraciones que vinieron desde el exterior. Y en Venezuela aquí donde ustedes tienen un ejército unas fuerzas armadas y unas fuerzas de resistencia popular. ¿Qué nos cuenta del papel de esas fuerzas armadas bolivoreanas y de las fuerzas de populares en Venezuela? Bueno, en primer lugar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es algo nuevo. Se ha construido como parte del país que nació de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999. Ha habido una refundación muy poderosa desde el punto de vista doctrinario, estratégico, desde el punto de vista moral de la Fuerza Armada venezolana. En primer lugar asumió la bandera de Bolívar. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No es cualquier fuerza militar. Es una fuerza que asume la bandera independentista, antiimperialista, libertaria del gran libertador de América Simón Bolívar. Fue el comandante Hugo Chávez como gran líder militar que fue Chávez resumió en sí mismo un liderazgo integral, un gran líder militar, un gran líder político, un gran líder social, un gran líder espiritual, un gran líder mundial. Pero Chávez tenía una formación militar muy completa y fue el comandante Chávez quien refundó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos sus sistemas de escuelas, academias, todos sus sistemas de disciplina y además dotó a nuestra Fuerza Armada de una nueva doctrina, sustituyó la vieja doctrina de seguridad nacional del Imperio Norteamericano por la nueva doctrina de la guerra de todo el pueblo, de la guerra de resistencia basada en la experiencia histórica de nuestros héroes de la patria. Fue el comandante Chávez quien refundó organizativamente a la Fuerza Armada, le dio una nueva estructura organizativa. Tenemos ocho regiones de defensa integral, cada estado del país es una zona de defensa integral, 99 áreas de defensa integral, tenemos una nueva estructura organizativa que cubre todo el territorio nacional. Están los cuatro componentes, el ejército, la armada, la aviación, la Guardia Nacional Bolivariana y además se fundó la Milicia Nacional Bolivariana. Tenemos cuatro millones quinientos mil milicianos y milicianas y la Fuerza Armada asume la alianza con el pueblo, la alianza cívico-militar. Por eso la Fuerza Armada es columna vertebral de la revolución, es columna vertebral del funcionamiento de la democracia y es columna vertebral de la existencia de la República. Ha jugado un gran papel, es otra Fuerza Armada con otra moral, podría decirte, es una Fuerza Militar independiente del imperialismo, rompió amarras con el imperialismo. Pues tú sabes que el imperialismo estadounidense y los europeos dedican dedican millones de dólares a tratar de captar militares y policías en todos los países del mundo y les ofrecen cursos para que vayan a Estados Unidos y cuando van a los cursos en Estados Unidos los captan y los convierten en agentes de los Estados Unidos dentro de sus países y les pagan es un sistema que tiene más de 100 años para influir por eso cuando vienen gobiernos progresistas o de izquierda ellos dan golpes de Estado con las fuerzas militares con las fuerzas policiales que se prestan algunas fuerzas algunos captados por ellos como pasó en Bolivia recientemente como pasó en Paraguay como pasó en Honduras como pasó en Chile con Pinochet quien forjó a Augusto Pinochet en Chile la CIA la Escuela de las Américas bueno en Venezuela comandante Chávez rompió amarras con la dependencia hacia Estados Unidos con la dominación de Estados Unidos hoy tenemos unas fuerzas militares independientes soberanas columna vertebral de la estabilidad de la paz y la democracia de Venezuela señor presidente estamos obligados a ir con su permiso a una breve pausa queridos televidentes por favor quédense con nosotros una breve pausa y luego regresamos para proseguir este diálogo especial con el presidente venezolano Nicolás Maduro bienvenidos estimados televidentes en este diálogo especial con el presidente venezolano Nicolás Maduro nuevamente bienvenido señor presidente usted a nivel personal sus posiciones son conocidas y las de Venezuela igual desde los tiempos del gran líder difunto Hugo Chávez siempre han estado al lado de las causas justas en el mundo especialmente con la causa palestina sus posiciones no han cambiado incluso en los últimos años pese a todas las presiones y quizás hasta amenazas o tentaciones ustedes no han cambiado su posición de esta justa causa mi pregunta señor presidente con toda franqueza acaso durante estos años alguien les ha sugerido cambiar sus posiciones sobre esta causa y tomar una posición positiva para con la ocupación israelí pese a que Israel durante la última crisis aquí ha estado en contra de usted abiertamente y apoyó a Guaidó y a la oposición y no se ha escondido en ese sentido su posición presidente en la última batalla de la espada de Jerusalén también fue una posición clara y fuerte y alta y nos honra sinceramente hasta que punto ustedes mantendrán esta posición a favor de la causa palestina su pueblo su resistencia su actualidad y toda palestina bueno yo creo que nadie en este mundo se atreve a pedirnos que abandonemos a palestina nadie no aceptaríamos esa palabra sería un pecado solo escucharlo sería un pecado solo pensar en abandonar y dejar solo a palestina 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 es la tierra sagrada de la humanidad palestina es el pueblo sagrado de tres profetas de tres profetas es el pueblo de nuestro señor jesucristo fue en palestina que nació el niño jesús es muy grande para nosotros la tierra es palestina palestina suena a grande a monumental el crimen que se comete con el pueblo palestino algún día será pagado palestina y todo su pueblo tiene todo el apoyo de venezuela de todo el pueblo de venezuela de la revolución bolivariana que fundó el comandante chávez y todo mi apoyo hoy y siempre siempre tendrá nuestro apoyo amamos a palestina a todo el pueblo de palestina a todas sus fuerzas tenemos muy buenas relaciones con el presidente mamut abbas y le decíamos lo mejor a palestina tenemos acuerdos de cooperación con palestina que van funcionando bastante bien quisiéramos hacer más por palestina de verdad quisiéramos hacer más por palestina yo le hago un llamado a todos los pueblos del mundo a todos los gobernantes del mundo le hago un llamado a los gobernantes árabes a todos a los gobernantes musulmanes no dejen solo a palestina palestina merece el apoyo decidido valiente de los gobernantes árabes y de los gobernantes musulmanes y de los gobernantes del mundo palestina grita auxilio palestina clama por el apoyo crímenes diarios asesinato de jóvenes lo que ocurre en palestina y los asesinatos del estado sionista no tiene nombre en este mundo no tiene nombre no ocurre en ningún lugar del mundo los bombardeos donde mueren niños niñas los asesinatos todos los viernes sagrados en las puertas de las mezquitas eso no tiene nombre por eso todo nuestro apoyo al pueblo palestina nuestro amor y un beso grande al corazón de palestina ay señor presidente maduro de verdad si algunos líderes árabes y algunas fuerzas árabes que están normalizando con la ocupación escuchan ese grito suyo tan fuerte e histórico en nombre de la opinión pública árabe los saludamos señor presidente y muchas gracias en este mismo contexto pasaron 10 años en los que siria ha resistido y podemos decir que ha triunfado aunque el hecho de invertir este triunfo podría necesitar algún tiempo hace varios años y ustedes mantienen una posición constante y clara no han cambiado incluso la última vez que lo he encontrado y estaban en crisis ustedes hablaban de siria con optimismo hoy siria como le dije está triunfando y la persona del presidente Bashar al-Assad ha demostrado una gran valentía y firmeza que nos dice usted siendo igualmente un gran valiente que resiste firmemente y hoy sale victorioso de la crisis y el gran valiente y el gran valiente aquí nosotros en Venezuela tenemos una comunidad del pueblo sirio grande muy grande casi un millón de descendientes sirios en Venezuela en casi todas las ciudades hay un club sirio-venezolano bueno donde se dan todas las manifestaciones culturales de Siria es una comunidad económicamente buena poderosa tenemos un gran afecto yo conozco a Siria bien como canciller fui muchas veces acompañé al comandante Chávez en Siria en muchas giras pudimos recorrer el comandante Chávez al volante pudimos recorrer carreteras pueblos de Siria llegamos hasta Sueida Sueidazuela la llaman porque es el pueblo donde todos son sirios y venezolanos a la vez allí la recorremos yo me acuerdo que fui una vez con el ministro Tarek El Aysami fuimos a Sueida y vimos los sembradíos de durazno de uvas de manzana y salía la gente y nos regalaban fruta amamos mucho a Siria ha tenido que soportar una guerra terrorista criminal el pueblo sirio ha sufrido mucho en los últimos 11 años y han sabido resistir han sabido vencer y yo estoy seguro que el ejército árabe sirio que el pueblo sirio en unión perfecta y el presidente Bashar al-Assad van a hacer florecer a Siria otra vez van a recuperar completamente a Siria y el mundo árabe y el mundo va a quedar asombrado de como Siria en los años que están por venir vuelve a renacer estoy seguro se conocen señor presidente sus posiciones revolucionarias y ustedes al mismo tiempo se preocupan por mantener buenas relaciones con todos los países árabes hoy Venezuela que sale de su crisis y quizás algunos países árabes los han defraudado con sus posiciones indecisas vacilantes y tituliantes vamos a dejarla aparte lo principal que queremos saber ahora es qué es lo que harían Venezuela y el mundo árabe a nivel de las relaciones bilaterales ya sea en lo económico o en el contexto de la cooperación conjunta a nivel de las relaciones internacionales nosotros tenemos buenas relaciones con todos los países árabes todos somos socios en la OPEP desde hace más de 60 años buenos socios en la OPEP con todos los países y gobiernos árabes tanto los gobiernos republicanos como las monarquías no hacemos distinto de hermandad tenemos diálogo político tenemos diálogo permanente cuidamos los precios del petróleo el mercado del petróleo tenemos buenas relaciones diplomáticas culturales políticas Venezuela desde hace unos años le tocó asumir la presidencia de el foro de países árabes y américa del sur la cancillería va a tomar un conjunto de iniciativas ahora en el 2022 para reactivar los mecanismos de cooperación entre todos los países árabes y toda américa del sur y poder construir los lazos que se aprobaron hacer en lo financiero en lo monetario en inversiones en lo comercial en los vuelos interconexión creo que podemos hacer muchas cosas en los años que están por venir y creo que las vamos a hacer porque en el mundo árabe nos aman me consta que gobernantes y pueblos árabes aman a Venezuela admiran a Venezuela por igual hemos cultivado relaciones extraordinarias bueno nosotros estamos preparados aprovecho esta entrevista por al Mayadín para decirle a todos los gobernantes a todos los pueblos a los inversionistas vengan a invertir a Venezuela Venezuela es el país de las oportunidades damos todas las garantías constitucionales legales para inversiones en petróleo gas petroquímica turismo oro diamantes hierro acero aluminio producción de alimentos todas las garantías mientras hablamos de la región señor presidente sabemos que ustedes tienen buena relación con la república islámica de irán e irán hoy tiene un nuevo presidente el señor ibrahim laeisi como ven esta relación que es lo que desean de esta relación esencialmente y quisiéramos saber si sus relaciones eran buenas en los últimos años particularmente durante el bloqueo y la crisis y las sanciones que se les ha impuesto siempre han sido relaciones muy buenas con la república islámica de irán con el expresidente con el expresidente amane de yad con el expresidente rohani ahora con el presidente raíz y ha hablado dos veces por teléfono con él hemos acordado un conjunto de planes nuevos la comisión mixta la comisión mixta entre ambos países está trabajando en los planes nuevos de el relacionamiento y la cooperación irán venezuela muy pronto voy a viajar a teherán a atender esta visita que me ha hecho el presidente raíz a que nos conozcamos personalmente a desarrollar conversaciones a firmar nuevos acuerdos nuevos documentos a acelerar los procesos de cooperación en todos los planos en todos los planos de la cooperación entre dos países independientes soberanos dos países luchadores como irán y venezuela igualmente tengo una gran admiración por el ayatolá jameini cada vez que voy a irán me gusta hablar con el ayatolá es un hombre con una gran sabiduría una gran inteligencia y así que aspiro ojalá hinchala en la próxima visita poder conversar nuevamente con el ayatolá en estos días señor presidente hay un aniversario triste estamos en vísperas del segundo aniversario del asesinato del mayor general comandante mártir Quasim Soleimani Dios lo tenga en su gloria usted personalmente señor presidente cuando se enteraron de esa noticia como ha sido su reacción personalmente al respecto que sabe usted de ese hombre en lo esencial de su rol del lugar que ocupaba yo tuve la fortuna de conocer al mayor general Soleimani él nos visitó entre marzo a abril del año 2019 y conversamos estábamos nosotros en plena crisis del ataque eléctrico que hicieron los imperialistas del norte contra el sistema eléctrico de Venezuela nos perturbaron el sistema dos meses y Soleimani vino a Venezuela en ese momento y conversamos de distintas áreas de la cooperación incluyendo el tema del sistema eléctrico y todo lo que conversamos con él se cumplió era un hombre también sonriente optimista de la vida le doy gracias a Dios por haberlo conocido era un hombre que se enfrentó al terrorismo a los criminales sangrientos del terrorismo que han atacado a los pueblos del eje de la resistencia un hombre valiente yo me enteré aquel día porque me avisó la doctora Delcy Rodríguez la vicepresidenta me dijo hay unas noticias que están llegando del posible asesinato del mayor general el héroe Soleimani me pareció increíble cuando vi ese crimen terrible ordenado desde la Casa Blanca es una cosa increíble la humanidad tiene que sacar conclusiones sobre estos crímenes horribles ese es el mundo que queremos para la humanidad futuro donde desde la Casa Blanca se da la orden para asesinar a un héroe de la lucha contra el terrorismo en toda esa región de Irak Irán Siria el Líbano ese es el mundo que queremos no el mundo que los pueblos queremos el mundo de paz de respeto de prevalencia del derecho internacional ese no puede ser el mundo de la locura del extremismo no no puede ser así que elevamos nuestra protesta una vez más por este asesinato criminal contra extremártir y héroe de los pueblos el general Solin Mayne en este mes también señor presidente hay otro aniversario quizás sea un lindo recuerdo y lo es para nosotros también el 8 de diciembre de 2012 aquí cerca de nosotros el gran líder y comandante Hugo Chávez anunció que usted sería su sucesor y lo nombró a usted como vicepresidente al parecer el comandante Chávez estuvo en lo correcto en ese asunto y la prueba es la trayectoria que usted ha implementado pero usted puede presidente contarnos algunos tras de cámaras de esos días acaso eso lo sorprendió y como le habló del tema por favor tras cámaras tras bambalinas bueno en algunas oportunidades he conversado sobre este tema cuando el comandante Chávez gana las elecciones del 7 de octubre del 2012 me nombra mi vicepresidente de la república yo era canciller seguí siendo canciller por unos meses y asumí la vicepresidencia de la república en esos días de octubre y noviembre comandante Chávez siente grandes dolores en su cuerpo en la zona donde había estado afectado por esta enfermedad y bueno él va a ver a sus médicos en La Habana, Cuba y le hacen los exámenes y detectan que habían salido nuevas dolencias nuevos tumores que se habían reproducido aceleradamente los mismos médicos no encontraban una respuesta científica a cómo se había reproducido esa enfermedad de una manera tan fuerte tan acelerada él ante la posibilidad de una operación fuerte una nueva operación bueno comenzó a reflexionar me llamó y me hizo enviar una delegación a Cuba donde estaba Diosdado Cabello Rondón mi esposa Silvia entre otros fueron a Cuba se entrevistaron con él y él les explicó la nueva situación que podría venir y les dijo si pasara algo donde no pudiera continuar como presidente debe asumir Nicolás ellos regresaron de Cuba y me contaron para mí fue un gran golpe muy fuerte sobre todo porque yo sabía que cuando Chávez pensaba algo y tomaba una decisión era porque ya había previsto que algo iba a ocurrir o podía ocurrir él me mandó a llamar entonces ese mismo día y yo fui a Cuba y estuvimos hablando en la madrugada desde la noche del 5 de diciembre hasta la madrugada del 6 de diciembre 5 o 6 horas hablamos estaba como testigo el compañero Jorge Arriaza ex canciller y ahora candidato a gobernador en el estado Barina tomó nota de todo y él me explicó me dijo los escenarios que podrían venir después de una operación tan fuerte y me dijo Nicolás si a mí me pasa algo ahora te toca a ti ahora te toca a ti me lo repitió varias veces en todo eso en un joven como como yo en una persona que estaba psicológicamente preparada para ser soldado de Chávez toda la vida para acompañarlo en el frente de batalla que él me pusiera bueno fue un golpe fuerte pero los revolucionarios estamos obligados a asimilar cualquier circunstancia que nos toque vivir y como revolucionarios estar dispuestos a la batalla que nos toque quedar superar superar dolores angustia pesares y afrontar y así fue luego el vino de Cuba Venezuela como tú sabes el 8 de diciembre del 2012 en ese salón que estuvimos ahora el despacho 1 ahí está la silla donde él habló y le dijo al pueblo si me pasara algo elijan a este hombre Nicolás Maduro Moro presidente de la República Bolivariana de Venezuela han pasado 9 años 9 años que pudieran ser 100 por todo lo que hemos vivido y por dentro siento satisfacción de haber sido leal al legado del comandante Chávez de haber sido leal al juramento que le hice a él y de seguir al frente con una bandera victoriosa la bandera de Venezuela le pido permiso señor presidente y le hago una pregunta personal finalizando este encuentro relacionada con Nicolás Maduro el esposo el padre y el hombre su esposa es la señora Silvia Flores y aquí en Venezuela no la llaman primera dama sino primera combatiente en realidad ella es compañera de lucha para usted y es luchadora de verdad e incluso ha sido presidenta de la asamblea nacional en un tiempo determinado esta dama a lo largo de los últimos años cuando veníamos aquí nos dábamos cuenta de que estaba siempre a su lado en las buenas y en las malas incluso lo acompañaba en sus visitas a cuarteles militares que nos puede contar de esta gran mujer y como actúa Nicolás Maduro el esposo y el padre bueno Silvia primero es una lideresa de nuestro país tiene su carácter su personalidad sus propias ideas ha tenido su propia trayectoria como diputada como jefa que fue del Partido Socialista Unido de Venezuela en un periodo procuradora general de la república en otro periodo y le ha tocado bueno de hace nueve años acompañarme en esta dura misión acompañarme en todas las batallas que hemos dado juntos junto a nuestra familia siempre teniendo su presencia en todos los eventos en todas las cosas las hacemos juntos porque la vida está para compartirla la vida en pareja es para compartir todos los momentos y para uno tener nosotros tenemos un diálogo interno permanente sobre todo los temas de la familia de los hijos de los nietos de las nietas tenemos un diálogo sobre bueno los temas con nuestras amistades cultivamos nuestras viejas amistades visitamos en sus casas a las viejas amistades y tenemos un diálogo permanente sobre la política del país sobre el mundo debatimos no siempre estamos de acuerdo en la misma opinión ella es muy aguda en sus opiniones muy firme en sus opiniones y crítica crítica sí correcto sí y bueno y ella busca el cambio y la renovación igual que usted presidente sí sí y tiene un ojo clínico para ver las cosas para bien y para mal ve como rayos láser ve más allá de lo que ve cualquiera así que de verdad ella por eso es que la gente la llama la primera combatiente no es la vieja institución de la primera dama de first lady de ahí viene la institución de la primera dama first lady no no esto es una mujer con su personalidad propia acompañando al presidente que es su esposo y combatiendo por su patria no deja de combatir por los niños por las niñas por la juventud por la mujer venezolana es una gran lideresa de verdad yo me siento muy orgulloso de estar casado con una gran lideresa de nuestro país silvia flores antes de despedirme de usted señor presidente permítame preguntarle cuál es su mensaje para el canal al mayadín bueno al mayadín le agradezco por tener esta atención hacia los pueblos de américa latina y del caribe por emitir información en las redes sociales permanentemente por su cooperación con telesur tenemos que seguir uniendo toda la región del mundo árabe del medio oriente del mundo musulmán con américa latina y del caribe hay que hacer mucho más para unirnos unirnos espiritualmente culturalmente políticamente saber qué sucede en cada país aprender de la lucha y de la vida de cada país yo al mayadín le doy las gracias por todo el papel que cumple y le doy las gracias por permitirme llevar nuestro mensaje nuestro amor nuestra solidaridad a nuestros hermanos árabes a nuestras hermanas árabes amamos al pueblo árabe amamos la causa árabe y a nuestros hermanos musulmanes del mundo sentimos sentimos a nuestros hermanos verdaderos hermanos y sientan que en américa latina tienen amigos verdaderos aquí en américa latina tenemos que unir a nuestro pueblo unirlos cada vez más para que veamos cómo se van realizando los sueños de la paz del progreso de la prosperidad y de la vida le doy las gracias pues salán alecu a todos y a todas gracias señor presidente por este tiempo valioso suyo y por esas bondadosas palabras suyas siempre nos agrada y nos honra visitarlo así como recibirlo en nuestra región árabe con el favor de Dios queridos televidentes gracias por su amable atención y hasta un nuevo encuentro si Dios quiere Dios está con ustedes programa especial yo soy Gracias por ver el video.